Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar este tema que me solicitaron que es sobre el uso de by and for. ¿Cuál es la diferencia entre usar by y usar for? Para mí es muy sencillo. Yo a by lo identifico por esta palabra. Por. Lo identifico con por. Mientras que for lo identifico o lo traduzco como para. Para. Por. Para. By. For. Por. Para. Tengo aquí cinco ejemplos para by y cuatro ejemplos para for. Cinco ejemplos de cinco casos distintos. Cuatro ejemplos de cuatro casos distintos en los que se usa for y cinco casos en los que se usa by. Yo lo uso como por. Tenemos el primer ejemplo. Primer caso. He learned English by watching movies. Él aprendió inglés y aquí tenemos el by que se traduce como por. Por mirar películas. Y también lo podemos traducir o interpretar como él aprendió inglés a través de mirar películas. Fíjate bien. Esto es cuando realizamos una acción a través de algo. Por el medio de. Por el medio de algo se alcanza cierta meta, se alcanza cierto objetivo. Por el medio de alguna acción. Es donde usamos by. Y si te fijas, los demás ejemplos, aunque son casos distintos, también van a ir relacionados, que se alcanza una meta a través de hacer algo o por medio de algo. Normalmente, después de by, el verbo va en gerundio porque representa una actividad. ¿Cómo se alcanza algo? Se alcanza una meta a aprender inglés. Él logró esta meta a través de... Y como es una actividad, como es algo que se estuvo realizando, por eso se pone en gerundio. By watching movies. También podríamos decir... He learned English by listening to music. Por escuchar música. By listening to music in English. Obviamente, en inglés. Vamos al siguiente caso. Caso número dos. She traveled by plane. Ella viajó por avión. También podría ser... By car. By boss. Estamos haciendo referencia al medio de transporte que utilizamos. Es diferente al uno, pero siempre es por. Por medio de. She traveled by plane. Ella viajó por avión. También podríamos decir... She traveled by ship. Por barco. ¿Sí? Simplemente es el medio de transporte que estás utilizando. Muy diferente sería decir... I'm... In the plane. Estoy en el avión. I'm in the car. Estoy en el auto. ¿Sí? Pero cuando tú dices viajé... Por avión. Viajé por barco. De hecho, nosotros también así lo hicimos en español. Viajar por avión. Viajar por auto. Viajar por autobús. ¿Sí? Ok. Caso número 3. All of them are by my side. Todos ellos están por mi lado. Aunque nosotros decimos están a mi lado o están de mi lado. De mi parte. De mi lado. By my side. Aquí, este caso hace referencia a que estás del lado de alguien. By my side. O cuando también decimos lo hice por mí mismo. I did it by myself. Por mí mismo. By myself. O sea, sin la ayuda de otras personas. By myself. Número 4. The car was fixed by the mechanic. El auto fue reparado por el mecánico. Aquí lo que estamos diciendo o señalando es que también se logró hacer algo. Esta acción fue realizada por un sujeto. Por una persona. The mechanic. ¿Sí? También podríamos poner muchos ejemplos parecidos. Por ejemplo. The class was explained. La clase fue explicada by the teacher. Por el profesor. Caso número 5. The work will be ready by Monday. El trabajo estará listo para el lunes. En el caso número 5 usamos by cuando vamos a decir que una acción estará terminada en un tiempo futuro. By Monday. Para el lunes. By Tuesday. Para el martes. By Wednesday. Para el miércoles. El trabajo estará listo para el lunes. Quizás no sea el lunes. Pero sí estamos diciendo una fecha tentativa. Ahora vamos al uso de for. For. Por su parte yo lo traduzco como para. Caso número 1. She has been here for two hours. Ella ha estado aquí por dos horas. En este caso. Estamos hablando de un present perfect. Presente perfecto. Indica durabilidad. Recuerda que el tiempo presente perfecto. Es un tiempo en el cual nosotros estamos diciendo que hemos hecho cierta acción por cierto tiempo. ¿Cuál es la acción que ella ha realizado? Ella ha estado aquí. For two hours. For thirty seconds. Por treinta segundos. For two days. Por dos días. For five years. Por cinco años. En sí no tiene importancia la fecha que tú digas. El tiempo. Sino for. Este for también lo podemos traducir como durante. ¿Sí? Ella ha estado aquí durante dos horas. Pero en realidad lo que indica es tiempo. Duración de tiempo. ¿Sí? Recuerda. Present perfect for. Caso número dos. I did it for me. Y también tenemos otro ejemplo. I did it for fun. Lo hice por mí. Para mí. Más bien para mí. Lo hice para mí. Aunque también lo podemos traducir. I did it for me. Lo hice por mí. I did it for fun. Lo hice para divertirme. Lo hice para diversión. O también lo más común es traducir. Lo hice por diversión. I did it for fun. Si te fijas, aquí indica una meta. For me. ¿Cuál es la meta? Yo. ¿Sí? Lo hice para mí. For fun también indica una meta. ¿Cuál es la diferencia entre for y by? Que acá el by se usa para decir cómo se logra esa meta. A través de qué. Y acá indica simplemente cómo alcanzar la meta. O cómo lograr la meta. O para qué lograr la meta. Acá es cómo lo logras. Y aquí es lo que logras. O lo que vas a lograr. I did it for me. Y si usara un by. Aquí pondría. I did it by me. Lo hice por mí. O sea que lo que hice. Lo hice a través de mí. Yo fui el actor. ¿Sí? Fíjate bien. Aquí está la clave de todo el video. I did it for me. Lo hice para mí. No me importa de qué manera. Pero lo hice para mí. I did it by me. O sea que lo hice por mi cuenta. By me. Aunque también podríamos decir. I did it by myself. Por mí mismo. Si queremos ser más reflexivos. Vamos a dejar aquí el for. Y vamos a pasar al caso número 3. My computer is only for working. Aquí indica que un objeto se utiliza para algo. Para escribir. O sea. Tal vez no la utilizo para jugar. Para recrearme. Para divertirme. No. Solamente la utilizo para trabajar. Is only for working. Como trabajar es una actividad. Algo que se realiza. También se pone en gerundio. Como aquí. By watching. By watching movies. For working. Sí. My computer is only for working. Algo. También podríamos decir. This marker. Is for writing. Lo voy a escribir aquí. Ejemplo número 5. Bueno. Vamos a decir que no es 5. Porque es 1 parecido al 3. Este marcador. Este marcador. Is for writing. Este marcador es para escribir. Caso número 4. What are we going to have for lunch? ¿Qué vamos a almorzar? Cuando decimos almorzar, cenar, desayunar, estamos hablando de la ingesta de alimentos en un determinado momento del día. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, podrás decir. This fish. Este pescado. Is for lunch. Este pescado es para el almuerzo. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que almorzar se dice have lunch. Simplemente. Have lunch. Y cuando decimos que vamos a almorzar. What are we going to have? ¿Qué vamos a tener para almorzar? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener para almorzar? Esa sería la forma más literal de traducirlo. Pero nosotros lo traducimos a manera del español. ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Sí? Espero que haya quedado bastante claro con estos ejemplos. El uso de by y el uso de for. Resumiendo. By es. Se explica la forma. El método. La circunstancia. En la cual se obtiene algo. O se logra algo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? By. Indica por medio de. Así imagínate que tú llegas de una ciudad a otra. Por un túnel. Por medio de un túnel. También por la ayuda de alguien. O cuando lo haces por ti mismo. Caso número dos. Perdón. Caso número tres. Cuando llegas por auto. Por barco. Caso número dos. Se daña un auto. Por medio de quien fue reparado. Por el mecánico. El trabajo estará listo. Y aquí sí es. Cambia totalmente. Aquí es para fechas tentativas. En un tiempo futuro. For. For indica simplemente. Para. O sea. ¿A quién va dirigido? Eso que vas a lograr. Eso que logras. ¿Sí? Caso número uno. Durabilidad. Aquí sí indica. A quién va dirigido. O por qué lo hiciste. ¿Sí? No por qué método. O por qué medio. Sino por qué. Una razón. I did it for fun. Aquí indica una razón. Meramente. My computer. Is only for working. Aquí indica. Mi computadora. Es solo para trabajar. Indica también una razón. ¿Sí? Una razón. Una meta. Bien. Amigos. Nos vemos. En el siguiente video. Vamos a hacer un video. De pronunciación. Para principiantes. ¿Ok? Nos vemos. Sigan este. Comentando mis videos. Sigan compartiéndolos. Gracias por todo ese apoyo. Que me están brindando. Yo lo hago con mucho gusto. Estos videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.